Apuntamos con un proyecto de cinco pasos grandes. El primer paso ya lo vamos a consolidar al término de esta reunión con un fuerte abrazo. El segundo paso será poder introducir toda la rama de lo que es el ciclismo, desde el CODECAM, femenino, máster y por último, sin duda, hay que seguir manteniendo a estos chicos que nosotros les dijimos cuando uno va a hablarles a ellos, lo primero que pensábamos es darle una solvencia deportiva, no económica. Económica es un compromiso por un objetivo allí marcado entre dos partes, pero lo principal era darle una solvencia deportiva, que ellos pudieran seguir sostenidos dentro de lo que ellos aman y que lo hacen, a nuestro entender, muy bien. Era también sumar lo que es hoy por hoy el todoterreno, lo que es mountain bike. Entonces, para eso, estamos trabajando ya con la parte social, con lo que es liceos, escuelas. Entonces, hemos empezado a trabajar con la intendencia, dando algunas charles de viabilidad en cuanto a lo que es el traslado de bicicleta en una carretera, en cualquier calle, tomando las precauciones de la misma. Donde ya hay familias que se han arrimado, no nos han dado ni siquiera un respirito, ya se han arrimado para decir, mi chico le gusta. Quisiera saber dónde puedo anotarlo, dónde está la escuela. Eso nos hizo a nosotros de empezar a tomar los recaudos pertinentes para poder echarle al ojo a ese segundo paso. Obviamente que para hacer este tipo de gestiones se precisa un sostén importante, que la sociedad en común se involucre en esto. Primero que nada, la intendencia, que cuando fuimos a abrir las puertas, no se nos negó, se nos escuchó, se nos tomó seriamente como fuimos a plantear el proyecto. Y de a poco se fue sumando a la alcaldía. Y de esa manera nos sentimos bastante convencidos de que sí teníamos esa fuerza. A todo eso, ni que hablar que las familias involucradas en Ciudad del Plata, una vez que nos fuimos haciéndonos presentes en los distintos comercios, para que ellos también difundieran que nosotros ya estamos trabajando con un proyecto firme, seguro, y que realmente es confiable. Porque acá hay familias que quieren intentar hacer las cosas como debe ser dentro de un deporte. ¿Qué es lo que transmitíamos a lo que es la intendencia para decirle que nosotros somos creíbles? Nosotros apuntaramos a que en cinco años pueda tener un gimnasio que pueda sostener la necesidad deportiva de toda esta ciudad. Los chicos de Por Este Medio están yendo a Montevideo, lugar más cercano para hacer una piscina en Colón. Familias que a veces no tienen poder económico como para trasladar a los chicos o mantenerlos pagándoles una cota social alta. Hablamos de 1.500 pesos aproximadamente, mensualmente, más el diático de qué tiene que llevar esa criatura, más lo que le pide una institución, suma dinero. Hay mucha gente que no.